Mi límite es el cielo, veo más en eso Escuchando el eco de mis pensamientos Teniendo un motivo, quiero más de esto Trabajo duro, consiguiendo lo que quiero Mi límite es el cielo, veo más en eso Escuchando el eco de mis pensamientos Teniendo un motivo, quiero más de esto Trabajo duro, consiguiendo lo que quiero Y con esto yo escribo siempre en el lienzo Plasman antes todo lo que yo pienso Viendo un universo que es inmenso Mirando hacia arriba, agradeciendo al cielo Buscándose que no tengo por qué llorar Solo tengo motivos para empezar La future en el mapa y no hay más Empiezo mi camino, siempre plasman un lugar Mi límite es el cielo, veo más en eso Escuchando el eco de mis pensamientos Teniendo un motivo, quiero más de esto Trabajo duro, consiguiendo lo que quiero Mi límite es el cielo, veo más en eso Escuchando el eco de mis pensamientos Teniendo un motivo, quiero más de esto Trabajo duro, consiguiendo lo que quiero Con esto yo escribo siempre en el lienzo Las manos han visto todo lo que yo pienso Viendo un universo que es inmenso Mirando hacia arriba, agradeciendo al cielo Buscándose que no tengo por qué llorar Solo tengo motivos para empezar The future en el mapa y no hay más Empiezo mi camino, siempre plasman un lugar El rap es la música del pasado y del presente Cuenta nuevas historias con ritmos antiguos Todo un muestrario de ritmos inspirados o copiados De la historia musical de la América Negra Lo que empezó ahora unos 20 años en el Bronx y en Harlem Con un divertido movimiento juvenil Es ahora una nueva estética negra e impactante Cuya influencia ha llegado a las culturas populares del mundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video